pero realmente tenga mucho cuidado, miren, ahí es el momento donde la rastra impacta y ahí está la cámara de seguridad captando en el momento donde se impactó la rastra contra, miren, miren, miren esta rastra, miren esto, miren, oh my God tiene la otra vía disponible y no la toma, porque como se creen los reyes de la carretera un informe especial, miren, y es que a veces aquí, a estas personas no tienen que andar licencia ya estos son, miren, eso es un castigo severo que el tránsito tiene que tener, miren, puede manejar a estas personas si es que van hasta hablando por celular, con estos aparatos que son, o caminan dormidos así es Lucía, miren, estas personas, bueno, sí, porque tal como usted lo dice, a veces tienen largas jornadas viajan largo y estas personas se cansan y se duermen, posiblemente iba dormido, pero miren, pudo causarle la muerte, gracias a Dios miren, el pasajero salió ileso Dios, realmente, este se levantó con Dios hoy este se levantó con Dios pero bueno, esperamos, ahí están las cámaras de seguridad captando el momento y captando la placa para que el tránsito pueda tomar medidas al respecto con esta rastra miren, teniendo toda la calle no, de seguro, y va distraído y va dormido bueno, nosotros continuamos, nuestro compañero Alan Paul está en la Unión Lempira Lucía